Bien, pues continuamos con el vídeo anterior. En esta ocasión lo que quiero enseñaros es cómo integrar una plantilla con una estética completamente independiente dentro de Facebook. Os quiero poner en aviso de que esta acción que vamos a ver a continuación es un poco más compleja de lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque no es una de las labores del Community Manager. Básicamente el diseñador web o el desarrollador es el que se encarga de hacer este tipo de cosas. Pero como sé que la inmensa mayoría de vosotros venís del curso de Joomla o del curso de WordPress, pues os quiero enseñar cómo hacerlo. Si no contáis con uno de esos cursos, simplemente conseguir paso a paso lo que yo voy a mostrar en este vídeo y verlo varias veces, estoy seguro de que vais a captar la idea. Bien, consiste en lo siguiente. Yo voy a hacer una búsqueda en Google, voy a poner plantillas Facebook y voy a localizar esta página, comunicacionmultimedia.info. Bien, esta página contiene muchas plantillas para Facebook con una calidad bastante aceptable, bastante profesional. Fijaos, tenemos muchas temáticas, coches, barcos, pan, flores. Vamos a utilizar la que nosotros queramos. Fijaos esta que bonita de los gatos, pero bueno, si a alguien no le gusta los gatos, pues tenemos la del café, que a casi todo el mundo le gusta el café. Bien, lo que vamos a hacer es descargarla y una vez que la descargáis vais a obtener este archivo. Un número con un zip. Si lo abrimos, lo que encontramos son una serie de carpetas. Facebook Page Code. Este es el código que nosotros vamos a integrar dentro de Facebook. A continuación también tenemos la carpeta de imágenes, que es muy importante porque estas son las imágenes que debemos mostrar. Y el PSD, que es el archivo de Photoshop, por si algún diseñador quiere hacer alguna modificación. Entonces, la tarea aquí es la siguiente. Básicamente tenemos que abrir este código. Lo podemos abrir con un editor normal. Editra, Bluefish, TextEdit, el que queráis. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar con Dreamweaver, entonces lo voy a utilizar, pero ya os digo. TextMate, Notepad en Windows, WordPad, el que queráis. Cualquier editor nos sirve. Entonces, lo abro con Dreamweaver y fijaos, tengo este documento. Entonces, este es el código que compone la plantilla. La única pega que tenemos es que, fijaos, la ruta de las imágenes no corresponde con la ruta real. ¿Por qué? Porque yo en Facebook no puedo alojar imágenes. Sin embargo, yo puedo contratar un servidor, el servidor de mi web, y utilizarlo para subir las imágenes. Entonces, lo que voy a hacer es decirle que en lugar de buscar aquí, las busque en el siguiente sitio. Hacemos clic en edición, buscar y reemplazar, y le voy a decir que me reemplace todo lo que es imágenes barra, que básicamente son rutas, por lo siguiente. HTTP, dos puntos, barra, barra, tres, pixel, pro, punto es, barra, imágenes, fb, voy a crear una carpeta que se llame imágenes fb, y barra. Bien, que me los reemplace todos. Yo sé que en los CSS, aquí no hay vinculación a imágenes, entonces no vamos a tener ningún problema. Y fijaos, ahí va vinculando todas las opciones. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es guardar este código, lo vamos a seleccionar y lo vamos a copiar. A continuación, voy a abrir mi aplicación de Facebook, que la tengo por aquí, y en el public voy a pegar este código. Bien, entonces decimos guardar, vamos a hacer una preview, y fijaos, básicamente tengo la plantilla, pero no encuentra las imágenes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que encuentre las imágenes. Vamos a la carpeta de HTML, voy a reemplazar este nombre, lo voy a llamar imágenes fb, y mediante filecilla, o un programa de conexión ftp, lo que voy a hacer es, fijaos, este es el hosting de Pixel Pro, y lo que voy a hacer es arrastrar esta carpeta, la carpeta de imágenes, aquí, a mi servidor de Pixel Pro. Lo arrastro, se sube, y ahora mientras se va subiendo, si yo voy actualizando, bien, volvemos aquí, decimos preview, voy a ver que las imágenes ya están, y tengo una página en HTML, con una estética completamente independiente, vinculada a mi página en Facebook. Fijaos que aquí tenemos el botón de me gusta, que lo podemos vincular directamente a nuestro me gusta de aquí. Las posibilidades son ilimitadas. Entonces, el único detalle, digamos, en caso de que queráis hacerlo, yo no lo recomiendo, pero se puede hacer. Aquí se propone una navegación a distintas páginas. Son las páginas HTML que hemos visto anteriormente. Yo no recomendaría hacer una navegación interna. Yo quitaría el menú de navegación, y aquí pondría el producto destacado, porque el usuario no suele navegar. Pero de todas formas, si queréis hacerlo, hacemos clic en Back, y fijaos, aquí nos avisa de que hay una serie de URLs relativas. Entonces, básicamente, deberíamos cambiar por URLs absolutas, que se muestra aquí. Aquí nos indica cómo hacerlo. Bien, nos da información de que es una URL relativa, que es una URL absoluta. Ya os digo, yo eliminaría la navegación de las páginas de Facebook y haría una especie de banner interactivo, en el cual se pueda contactar o se pueda hacer clic en me gusta, pero el usuario no suele navegar dentro de una página de Facebook, ya que está en una página, que está dentro de otra página, etcétera, etcétera. Si queremos hacer una navegación, si queremos hacer algo un poco más visual, pues siempre podemos redirigirles a nuestra página web, que es la página web completa. Bien, espero que os haya sido de utilidad esta clase y estamos listos para pasar al siguiente vídeo.